Tenemos aquí este coche de control remoto Traxxas TRX4M que tiene una suspensión muy especial y un 4x4 de verdad, lo que hace que tenga la capacidad de cruzar obstáculos muy grandes, aparte tiene una gran estabilidad, viene con la carrocería del Bronco o de un Land Rover Defender viejo, también tenemos algunos coches de control más o menos del mismo tamaño, vamos a ver que diferencia hay entre uno muy bueno y uno regular, porque es tan especial, mira como baja por esta prueba, es muy estable, parece que cualquier otro coche de control remoto lo pudiera hacer, aquí se puede ver como funcionan las llantas y la impresionante suspensión, aunque choca con las defensas, el chasis, la suspensión, la tracción y las llantas que son muy suaves, evita que se caiga directo al suelo, estos autos de control de pequeña escala parece que tienen mejores capacidades que uno real, con todos sus componentes, no es un juguete normal como el que ves en la juguetería del centro comercial, hay ingeniería en cada parte de este cochecito, incluida la carrocería, el chasis y las posiciones de las piezas, los amortiguadores funcionan con aceite, tienen los rieles del marco de acero y un tren motriz de funcionamiento suave, todo esto le da una ventaja en capacidad, aquí tenemos otros coches de control que aunque no son de la misma categoría, se puede ver la diferencia al tratar de bajar por esos obstáculos, este Jeep no tiene nada de suspensión, el Land Rover Defender que tengo aquí solo costó 300 pesos y está muy bien hecha la carrocería, el problema es que usa 5 baterías más 3 del control y no duran mucho por lo que ni lo voy a probar, definitivamente hay una diferencia, este coche de control tiene este cargador que se conecta vía USB, tiene una carrocería rígida y al frente tiene estas dos luces, aquí se puede ver el funcionamiento de la tracción a través de este eje cardán, si lo que estás buscando es el mejor coche de control remoto de pequeña escala, definitivamente debes de checar este Traxxas TRX4M ¡Gracias! 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 Gracias.